Hola familia, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanca Vlog Como siempre os digo, suscribiros al canal todos los que no estéis suscritos Menudo bombazo os traigo de Jaime del Burgo Como sabéis, ayer publicamos dos vídeos, ¿verdad? Porque Jaime del Burgo ha concebido su primera entrevista desde que se hizo público que presuntamente Jaime del Burgo se estaba acostando con la resorte Leticia Pues bueno, Jaime del Burgo ha concedido una entrevista para el medio argentino Clarín, ¿no? Para hacer un resumen, porque hay mucha gente que no habéis visto aún los vídeos, los iréis viendo Para hacer un resumen, pero sobre todo para que entréis a ver los vídeos que son los dos que hay anteriores a este y los podáis ver porque dice cosas que son impresionantes Arremete contra Pedro Sánchez Arremete contra Felipe Arremete contra Leticia, no tanto, pero claro No es que arremeta contra ella, pero saca a la luz lo que presuntamente han estado haciendo con detalles inéditos como por ejemplo que la famosa foto de la pasmina que era un detalle que no se sabía ahora hasta ahora según Jaime del Burgo en esa foto Leticia estaba embarazada de la princesa Leonor no te lo pierdas o sea, son detalles muy fuertes a Pedro Sánchez lo más lo más bonito que le llama es sinvergüenza con eso te lo digo todo y hace una comparación por eso os digo y os animo a que veáis los vídeos y hace una comparación a los pactos que ha hecho Sánchez ¿no? ¿con quién lo ha hecho Sánchez? pues todos sabemos con quién ha pactado Sánchez ¿no? sobra decirlo entonces Jaime del Burgo decía una cosa que a mí me llamó muchísimo la atención ya os digo tenéis la entrevista en los dos vídeos anteriores a este de ayer un vídeo va dedicado a la parte de Leticia y otro vídeo va dedicado a la parte de Felipe y Pedro Sánchez ese vídeo es una bomba el de Felipe y Pedro Sánchez os aconsejo que lo veáis porque es una bomba los pactos de Sánchez sabemos todos con quién lo ha hecho claro y él ponía un ejemplo decía claro Pedro Pedro Sánchez ha pactado con quien ha pactado y Felipe el rey Felipe ha sido consentidor de todo eso y en cierta moda es la verdad porque el rey Felipe firma todo lo que le traen lo que dice todo el mundo pues ya lo sabemos lo que dice todo el mundo es que un rey que de verdad pues no quiera consentir ese tipo de cosas lo que dice todo el mundo la gente entendida pues que oye que yo no firmo eso y si no abdico pero yo no firmo eso que es lo que ha pasado por ejemplo hace poco con la ley de amnistía el tema de Leticia ese es una bomba ¿sabéis cómo le llama Jaime del Burgo a Leticia? según Jaime del Burgo Leticia como ya sabéis que es socialista ¿no? de izquierda pues Jaime del Burgo durante la entrevista dice que a Leticia le llama mi rojilla no te lo pierdas le llama mi rojilla con cariño y más y más cosas que vais a ver como por ejemplo le preguntan si él tiene pruebas tiene vídeos si tiene documentación si tiene correo electrónico para probar todo lo que él dice fotografía la respuesta de Jaime del Burgo es muy clara la respuesta es contundente y dice obviamente como afirmando que claro que él tiene si no no se metería en el berenjenal que se está metiendo otra cosa que me llamó muchísimo la atención al final lo voy a contacto como siga una cosa que me llamó muchísimo la atención es que le preguntan si sigue teniendo manteniendo contacto con Leticia ¿sabéis qué responde el pavo? la última vez que habló con Leticia adivinad cuándo fue según su versión claro el 12 de mayo o sea yo cuando ayer estaba preparando los vídeos y vi todo lo que ponía ahí digo esto tengo que hacer dos vídeos esto para un vídeo solo no me da esto es demasiada información son los dos vídeos que hay anteriores a este que cuando lo escuchéis todo lo que hay dentro viene es que vais a flipar de verdad yo es que aluciné lo que me me sorprende y eso sí os lo tengo que decir lo que me sorprende es que haya que haya concedido una entrevista para un medio me parece que incluso la entrevista ha sido gratis para el medio Clarín en concreto el medio argentino este y que haya decidido hacerlo pues en un medio argentino que sabéis que ese es el país donde actualmente está el presidente Milley de hecho Milley es de una idea muy parecida a la de Jaime del Burgo pues ese detalle a mí me ha llamado la atención incluso me he llegado a preguntar ¿tendrá algo que ver el presidente de Argentina con esta entrevista a Jaime del Burgo? porque hombre es normal ¿no? es normal que nos hagamos todas estas preguntas porque la verdad que me ha sorprendido bastante ¿no? y es una entrevista que es muy amplia se ve cómo habla de corazón bueno de corazón por lo menos se le ve valentía a la si es de corazón y es sincero y todo eso eso al final el tiempo hablará porque es lo que lo que todos siempre decimos ¿no? que al final lo que todos queremos sobre el tema este Leticia Jaime del Burgo tal queremos ver pruebas queremos ver imágenes queremos ver algo que la gente pueda decir coño por lo que decía este hombre es verdad me cago en la mano y si es verdad como dice Jaime del Burgo pues a la rojilla se le debería de caer la cara de vergüenza vamos pero eso es lo que tenemos pues familia con este vídeo me despido hasta mañana porque he sacado un hueco de donde no podía para poder haceros este vídeo para que hoy no estéis todo el día sin 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 verme la cara siempre os digo en mi vídeo dadle a like suscribiros compartid por vuestras redes sociales dejad vuestro comentario que eso ayuda muchísimo al canal y me encanta leeros además venga gracias y hasta el próximo vídeo